Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Hoy día 3 de abril, el gobierno español, a través del señor Montoro, ha presentado los presupuestos generales del Estado para que se inicie la tramitación parlamentaria para su posterior aprobación por parte del Congreso de los Diputados. Bueno, pues, esto que debería de ser algo lógico y algo normal, que no tendría por qué ser noticia, pues evidentemente, claro que constituye toda una noticia. Porque el gobierno, a día de hoy, no cuenta con apoyo suficiente, traducido en número de votos, para que la principal ley que se aprueba anualmente por un Estado en el Parlamento, pues pueda salir adelante. Porque, insisto, no tiene garantizado la obtención de la mayoría necesaria para que pueda convertirse en ley y, por tanto, ser aprobados los presupuestos generales del Estado. Le restan 5 votos. Pero a día de hoy le faltan. Y le faltan porque el Partido Nacionalista Vasco, que dispone de 7, ha dicho, por activa y por pasiva, al menos hasta ahora, que no va a apoyar al gobierno en los presupuestos generales del Estado para que se hagan adelante, en tanto en cuanto el artículo 155 de la Constitución siga estando aplicado en Cataluña. Y lo ha dicho concretamente el pasado domingo, en el día de la Berria Guna, el día de la Patria Vasca, muy claramente tanto Helene Dakari como el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues, si el Partido Nacionalista Vasco mantiene esta posición, el gobierno del Partido Popular lo va a tener muy complicado porque no va a poder aprobar los presupuestos. Y si no aprueba los presupuestos, se va a ver una tesitura muy complicada y si tuvieran un mínimo de decencia y de dignidad, tendría que presentar una moción de confianza en el Parlamento. Pero claro, no podemos olvidarnos de que el Partido Nacionalista Vasco es un partido burgués y son primos hermanos, por mucho que digan, del partido que actualmente está gobernando en España, que es el Partido Popular. Por lo tanto, a día de hoy es lo que hay, pero yo no lo tengo muy claro cuáles van a ser al final, si se va a mantener o no, esta posición por parte del Partido Nacionalista Vasco, entre otros motivos, porque tiene que estar muy contento con el Partido Popular por la consecución de lo que ha conseguido en el llamado cupo vasco. Por tanto, agradecimientos no le deben de faltar. También hay otro factor importante que hay que tener en cuenta. El señor Puigdemont actualmente se encuentra en prisión provisional en Alemania en tanto en cuanto se decide sobre su extradición o no a España. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque resulta que el Partido Nacionalista Vasco tiene históricamente unas magníficas relaciones con Alemania y con el gobierno alemán. Tradicionalmente ha sido así. Entonces, no sabemos qué tipo de tejemanejes puede haber entre el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno de Angela Merkel y, por ende, el gobierno alemán para un posible cambio de parecer en torno a esa prestación, efectivamente a esa prestación de consentimiento para que los presupuestos generales del Estado puedan ser aprobados. Pero fijaros que si todo esto hasta aquí formaría parte un poco de lo que es política en un sentido puro y duro, resulta ser que viene ahora uno de los responsables políticos del Partido Popular y se le ocurre decir, y se queda tan pancho además, que el Partido Socialista Obrero Español debería de prestarle los votos de cinco diputados elegidos al azar para sacar adelante los dichosos presupuestos generales del Estado que han vendido como los presupuestos generales más sociales de la historia y que son absolutamente retrógrados. No voy a entrar en ellos, simplemente os voy a aportar algún dato. En ellos se prevé que se va a pedir una vez más 15.000 millones de euros al Tesoro para poder pagar las pensiones, que se van a sacar 3.800 millones de euros más del fondo de reserva conocido como la lucha de las pensiones, que se va a subir el sueldo, atención, atención, se va a subir el sueldo a los funcionarios un 1,75%, a 3,1 millones de funcionarios. Debe de ser para tenerles contentos, aunque razones tienen los funcionarios para estar más que cabreados con los diferentes gobiernos que han tenido que padecer hasta ahora. Pero la situación no está como para subir el sueldo por encima del IPC precisamente a nadie y menos a los que tienen un trabajo asegurado como son los funcionarios. Pero no para ahí las cosas, es que resulta que se ha incrementado nada más y nada menos que en 3.017 millones de euros el presupuesto de defensa hasta alcanzar los 8.000 millones. No sabemos si será para comprar nuevos submarinos, aparte de los cuatro que ha adquirido recientemente, no sabemos para qué o para que jueguen los soldaditos o los generalitos de turno. Pero 8.000 millones para el Ministerio de Defensa. Pero atención, también habrá 310 millones de euros para subir los sueldos a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Especialmente la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y también habrá un 8% de incremento para el presupuesto destinado a los servicios secretos. Es curioso, pero fijaros, parece como que el gobierno tuviera un especial interés en tener contentos a todos los aparatos de carácter represivo que hay en este país. Habría que preguntarse por qué. Os dejo ahí para que seáis vosotros los que hagáis esta reflexión. Y termino. Yo no me creo absolutamente nada de lo que usted diga, señor Pedro Sánchez. Usted ha dicho que es una frivolidad el hecho de que el Partido Popular le haya pedido, casi con lacrimitas en los ojos, que le preste los votos de cinco de sus diputados. Usted ya ha dicho que eso es una frivolidad y que esto es serio y que eso, en modo alguno, va a tener lugar. No se puede creer a usted ni una sola palabra, señor Pedro Sánchez. ¿Sabe usted por qué el gobierno del Partido Popular está gobernando este país? Porque usted y los suyos, usted principalmente, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, decidió abstenerse el día que tuvo lugar la votación de investidura para que este señor, que va a pasar a la historia de este país como uno de los presidentes más nefastos que ha tenido España, yo diría que en el último siglo, el señor Rajoy esté mal gobernando este país. Y está mal gobernando porque usted lo hizo posible con la abstención de su partido. Menos mal que hubo quince miembros, quince diputados de su partido, principalmente catalanes, principalmente, y vascos, quiero recordar, que rompieron la disciplina de voto y me quito el sombrero, aunque solo sea por una vez en favor de este hecho, que desde luego, pues habló mucho, habló mucho de ellos y habló mucho también del partido al que representa, que no solo es usted. Por lo tanto, veremos lo que pasa porque tenemos ante nosotros una tesitura interesante. Vamos a ver cómo se mueven las piezas y en qué termina todo este entuerto. Sin más, amigos, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y sin más, os envío como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.